¡Ali! Ya estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Adopt Me Y bueno, estaba cuida... Cuidando a mis pingüinitos Pingüin... Pingüinito ¡Oh! ¡Ya lo crecí ¡Completamente! ¿En serio? Ya no me pide... Ya no me sale La barrita este para crecerlo O sea que aparte de llamarada me falta brillo solar En serio, Dios mío Estoy harta, estoy harta de esta vida cruel Pero bueno, estaba yo Tranquilamente entrando a los servidores Viendo qué es lo que iba a grabar Porque todavía no sabía qué es lo que iba a grabar Porque ajá, estoy grabando retardo Pingüinito, ¿ven? ¿Ven? Perfecto ¡PINGÜINITO! Listo Y pues pasa a suceder y acontece Que últimamente me he estado Metiendo mucho a servidores De trades, a servidores pros No sé por qué O sea, no es como que yo los busque, sino que Automáticamente Entro a esos servidores O por una cosa u otra Así que... Dije... Ahorita está el Robodog Así que... ¿Podré conseguir un buen trade por un Robodog? Tengo... Claro que sí, como de que no A ver... ¿Y este pingüino tiene poción? Sí, tiene la de montar Perfecto Así que vamos a dar un paseo Me voy a ir montada en mi pingüinito Para ver si me hacen caso ¡Hola! Voy a... A ver... Voy a intentar con esta chica A ver qué es lo que me da A cambio de... De... De un Robodog A ver... Eh... Robo... A ver qué me da ¡Oh! No sé... O sea, es igual legendario Pero... Me declinó el comercio muy bien Muy bien Vaya Vaya, vaya Pues ya me voy Es que hay muchos... ¡Oh, miren! Este chico también tiene un pingüino dorado ¡Qué hermoso! Adulto joven El mío ya casi es mega neón ¡Oh, Dios! Tengo miedo A ver... Está... Está tradeando con alguien más ¿Tú me aceptas el comercio? ¡Oh, Dios mío! El guasa Ya lo cerré Eh... A ver... Eh... ¡Ah! Ella también está tradeando Robodog ¡Oh! No puede ser Todos están tradeando Robodog Voy a... Voy a mandarle a todo mundo Trey A ver si... Si alguien me... Me acepta el trade Y a ver, pues... Nada Así como para entretenernos un rato En lo que pingüinito nos pide cosas ¡Oh! Vale Me lo aceptó A ver ¡Mega! ¿Un mega? Mira Y si te doy... ¡Te aguantas! Busco una abeja Yo quiero una abeja Hola Vale Le voy a dar un Robodog Es que... Claro Todos van a tener Robodogs ¡Uh! Mira Esa chica con su... Con su... Con su polar Vale Este Y si te pongo esto Y si te agrego esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¡Uh! Pues... Pues vaya ¡Declinó el comercio! ¡Qué grosera me pareces! Nomás me emociona ¡Tú! Tradea conmigo ¡Tú! No Tradea conmigo ¿Tú? Tradeas conmigo Nadie quiere a mi Robodog Vale A ver De mascotas Un Robodog A ver ¿Qué? ¿Qué es lo que...? ¡Un neón! Los masquitos Están tradeando neón Y yo no tengo O sea, yo nada más tengo Mis pingüinos neón Pero lo voy a hacer mega neón Espérense Que le tengo que dar De beber A mi pingüinito Vamos, pingüinito Dar de comer Perfecto A ver ¿Tú cómo te llamas? Quiero tu abeja Ok, está en otro trade Tengo miedo A ver, ¿tú? No Ella Ella cree que ya me lo aceptó Eh A ver, ¿tú? A ver ¿Quién me acepta el trade? ¡Porque tengo miedo! No sé si alguien Me lo vaya a aceptar ¿Ustedes creen que sí? Está en otro trade Qué triste Es mi cocorroquín Si no Voy a tener que buscar Otro servidor Uh, esta chica No le he mandado ¿Sí? Voy a tener que buscar Otro servidor ¡Paulí! ¿En serio? Yo estoy ofreciendo esto Con esto A ver, así ¿Así me lo aceptará? No, la sé Tengo nervios Mmm Neón pumba A ver, ¿tú? Tú No Unirse no Comercio Era lo que te quería mandar No me quiero unir a tu familia A ver ¿Qué me das por este? Ay, no ¿Y esto? No, eso ya lo tengo Hmm ¡No, qué! Rechazado Rechazado Ajá, ajá A ver Esta chica Con su Con su Patrick Con su Patricio Estrella Brilla, brilla Patricio Estrella ¡No! ¡Mi pingüino no! Mi pingüino no lo cambio Paseo Listo Me voy a ir encima De mi De mi Pingüinito A ver si alguien Uh, a ver esta chica Con la poción Esta chica Esta chica Para acá No, se fue y se marchó Nadie quiere Nadie quiere al Robodog ¿Es en serio? A ver Eh, no Regresa Comercio A ver A ver si me lo aceptan Que si no les digo Que voy a buscar Otro 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 servidor FK AFK ¿En serio? A ver Te voy a dar Un Robodog Uf Con una poción A ver ¿Qué me ofreces por eso? ¡Ah! 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 FR Pero es en uno común Y no me interesa Ese Ese murciélago ¡Ah! No, gracias No, es que no voy a dar A mi pingüino A ver Le voy a mandar comercio Y le voy a ofrecer El Robodog A ver si es que quiere Y por cierto Pingüinito No me está pidiendo nada Pingüinito Estás Estás muy penoso ¿No? ¿Por qué no me estás pidiendo nada? Yo estoy A ver Comercio A ver Estoy tradeando Esto ¡Ah! Me está ofreciendo Un Esquelerrex ¡Oh! FR Por mi pingüino Pero ¡No! Me niego Vámonos Voy a llevar A pingüinito A dormir Y voy a ver si Si En otro servidor Me encuentro Algo mejor Por el Robodog Porque si no Pues entonces No es tan valioso Lo averiguaremos Vale Me costó un poquito De trabajo Bueno Entré como a tres servidores Y no había casi nadie Y por fin Encontré Este otro Que también es de trades Así que Vamos a probar Debes Que no quiero interactuar Con su mascota Quiero interactuar Con él A ver si me lo acepta A ver Te voy a dar Un Robodog A ver No, 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 no Aguántate Aguántate Tantito Legendario Renacidos Neón Me lo declino Qué triste es mi cocoro Qué triste es mi cocoro A ver Esta chica del panda ¿Tú qué me ofrecerías Por un Robodog? ¿Mmm? A ver Bueno Al menos aquí Estaba Están aceptándome Más trades Así que Bueno Y te regresaría Tu poción Que Bueno Es de montar ¿Te parece? Hmm Pero es un raro Por un legendario No Creo que esto no está Bueno Pero el panda Creo que ya no lo puedo conseguir ¿O sí? No sé A ver ¿El panda lo puedo conseguir? No sé Si está Sí Todavía lo puedo conseguir No, no, no No, no No es una buena oferta A ver ¿Tú? Hmm Jirafa neón No puede ser ¿Tú estás loca? Bueno Probablemente sí A ver Voy a ir mandando comercio a todos A ver quién me lo acepta Y a ver si alguien quiere un robodog ¡Una manches! Robodog, te doy mi vida entera si quieres Sí, no, no, ya sabía Es que es mega neón Pero, ¿por qué tradean sus mega neón? Digo, yo no tradearía a mi pingüino Porque les juro que me cuesta un montón O sea, cuesta un montonazo de trabajo A mí me cuesta mucho de trabajo A ver, a ti sí te lo aceptaría Un perro neón de Clean or Comercio Qué grosera me pareces Tú, a ver Tú Tú Nadie quiere el robodog ¿Por qué nadie? Mega neón ¡Que no! Mira, y te daría esto Y te daría esto Y no Sí, sí, no, es que Es el mega neón, te entiendo A ver, ¿tú? ¡Ay, no hay casa aquí! ¡Mi casa! En lo que, en lo que, en lo que Aceptan porque ya sé que mi pingüinito va a querer dormir ¡Ay, mi pingüinito! ¡Ay, mi pingüinito! Vamos, pingü Duerme ¿Me puedo salir y te quedas ahí durmiendo? Creo que sí, ¿no? No estoy segura Sí, se queda él durmiendo Perfecto Después lo puedo spawnear aquí ¡Oh, Dios! Tiene una jirafa neón ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! No es la misma, ¿verdad? No A ver, y si te doy Un... Es que... Claro Solo puedo... Te esperas Dios, la gente es muy desesperada A ver, tú A ver, un robo perro Ahorita voy a spawnear a mi pingüinito aquí Son huevos australianos que ya no puedo conseguir Miren, estoy considerando aceptársela Solo porque no me está ofreciendo nada neón Nada que cueste Robux Entonces, supongo que a lo mejor ella no tiene Robux Entonces, se lo voy a dar Igualmente voy a seguir tradeando El Robodog Sí, sí, sí Es que me tienta el corazón O sea, yo sé que muchos lo quieren Y no se puede... No lo pueden tener Y a mí, ¿qué me hace más feliz? Que dárselos Si están mis posibilidades Así que voy a traer a mi pingüinito Mad... ¿Quién me ganean? ¡Oh, Dios! No, 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 no Es que... Vean toda esta gente A ver, tú Jocheva No lo sé Y es que realmente Nadie quiere Al... Al Robodog A ver, tú Tú, 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 tú Espérate, espérate Aquí A ver si me lo acepta A la de la tortuga ya le mandé, ¿verdad? Al del Skeler Rex A ver, tú A ver si me lo acepta a comercio Y de hecho voy a tener aquí el robo A ver Ay, no Vale, tú Me lo declinó ¡Nadie quiere el Robodog! No, 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 no Por mi pingüinito Todo el mundo quiere a mi pingüinito Pero no, yo estoy ofreciendo Robodog A ver, ¿esta chica? My Cat Elsa Por un mega A ver, ¿qué me ofreces tú? No, o sea, no se lo voy a aceptar Pero a ver, quiere ver qué, qué me ofrecería ¡Oh! ¡Oh, Dios! Por un pingüino neón ¡No! Es que me costó mucho trabajo ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Mira, y si te doy un montón de pingüinos Te puedo dar Todos los pingüinos que quieras A ver Ya sé que este trade no tiene nada que ver con lo que Les dije Pero no sé si ¡Épale! A mí por lo menos puede hacer dos neón Me lo declinó Ah, ok Y quiere el dorado Para hacerlo ¡Ah, claro! Yo también lo estoy buscando hacer mega ¡Ay, Dios mío! He notado que de un tiempo por acá Como que todo el mundo quiere hacer el pingüino dorado mega No sé, no sé por qué No tengo ni idea Pero, pero Me siento muy triste Porque nadie quiere el robodog A ver ¿Y qué pasaría? Eh... Si yo regalo El robodog Es decir, no le digo Yo no quiero nada Eh... Les pongo robodog free Hmm... ¿Alguien lo querría así? No le sé Es como muy arriesgado ¿Saben? Pero, pero no lo sé Estaría, estaría muy... ¡No sé! Prefiero intentar por lo menos otros dos trades A ver si puedo conseguir algo Al menos conseguí unos... Unos huevos australianos Pero... Pero no lo sé ¿Todo el mundo se fue? No, no, todo se fue Mmm... A ver este chico ¿Qué me ofreces por el robodog? Mmm... Robo Vale ¿Tú? Así ¿Qué me ofreces por esto? Mmm... Cerverus Se lo cambiaría Porque necesito Cerverus Este no lo necesito Uh... No, 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 no Relax, relájese Puedo dar este No, no, no Me está mostrando todas sus mascotas ¿Verdad? ¿Me está mostrando todas sus mascotas? Tengo miedo Mmm... Sí, sí Velas quitando Yo sé que no me vas a dar todo eso Miren Yo sé que no me va a dar todo eso Y si me lo diera O sea, yo siento que lo estaría estafando Sí, claro No, 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 no Yo... Yo no quiero aquí estafar a nadie O sea, lo quiero ver ¿Qué puedo conseguir? Uh, miren Murciélago neón Se ve bonito Eh... Robo... No, 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 no No quiero un mega No quiero un mega No, 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 no No quiero un mega No quiero un mega Me lo declino, claro Claro que sí Es que... Es que... Uh, papá no es A ver A ver si... A ver qué me da Por el... Por el este ¿Qué me podrías ofrecer? Hmm ¡No! ¿Qué? Una poción de... De montar Ni qué una poción de montar Nadie quiere mis pobres robodox Ni modo Ni modo Aquí Siento que... Que me estarían estafando Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Uh, voy a intentarlo No, unirse no Eh... El último A ver A ver qué me ofrece Ah, pero ya tienen ahí Un robodog No creo que quieran otro Realmente No creo que quieran otro A ver si... Si me aceptan el trade Yo creo que no me lo van a aceptar Así que nada Yo espero que les haya gustado Mucho este videíto Yo sé que fue un poco random Pero bueno No sé Me dio curiosidad De intentarlo Nunca... Nunca había intentado Tradear así Así que nada Les quiero mucho Bye Mmm... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.